Hola que tal mis cuisitos eriscos, mi nombre es C209 y soy más pastuso que decirle tatay a todo lo que nos da asco. Esta vez vengo desengañado, vengo frustrado, te voy a hablar claro. El Franklin en Colombia quiere ser aprobado, y si el Franklin le da dinero a los corruptos, será aprobado. Tú y yo sabemos que el Franklin contaminará fuentes hídricas, el Franklin ocasionará contaminación tóxica, el Franklin destruirá Fauna Virgen, el Franklin te desvirgará, y tú pendiente de la octava temporada de Game of Thrones. Estamos perdidos, estamos perdirijillos, estamos perdirijillos, estamos perdirijillos, estamos perdirijillos, digirillo, digirillo. ¡Flanders! ¡Reacciona! ¡Reacciona ya! Gracias Homero, no sé qué me... Homero, no te pases. ¡Es mejor asegurarse de una vez! Perdón. Tatay el Franklin. ¡Hey! Pero no se dice Franklin, se dice Fracking. ¡Malditos débiles de cerebro! Si eres tan inteligente para saber cómo se llama, debes saber que el querido presidente le abrió la puerta en el plan de desarrollo al Franklin. Así, nuestros ríos se tiñirán de aquel oro negro por el cual luchan todos los reinos. Perdón. Y será imposible vivir así. Estos humos no son como los de la cerveza. Sí estoy mareado, pero no me siento ni alegre, ni valiente. Oigan, si se ponen burros con los humos, les voy a cobrar. ¡Hombres vivos! ¡Hay hombres vivos aquí! Detecto más de 20 toxinas en el aire. Pues si estás de acuerdo conmigo, dale like. Y si no, también dale like. ¿Qué? Así funciona esto. Y como digo al final de mis videos, gracias y vuelvan prontos, por acá los estaré esperando. Bye bye.